Las caras perfectamente maquilladas, los mejores trajes para la ocasión, las sonrisas ensayadas de un lado y las espontáneas del otro, los reflectores sobre el escenario, los aplausos y las ovaciones, el ambiente de fiesta, todos juntos en una noche, una noche para vivir el cine, una noche para recordar por qué la magia emana desde la pantalla, una noche para decirle al FIC, bienvenido. La velada conducida por Roberto Fiesco y Mariana Linares comenzó en punto de las 19.30 horas recordando a dos talentos que se fueron días antes de que se diera por inaugurado el festival, dos artistas que le entregaron sus mejores trabajos a la pantalla de plata y en ella quedaron inmortalizados, Joaquín Cordero y Carmen Montejo. El primer homenaje de la noche se lo llevó Ernesto Gómez Cruz a quien le fue otorgado el Mayahuel de Plata, trofeo que se brinda a los histriones que entregan su vida y talento al mundo del cine. Ah, qué barbaridad, qué satisfacción tan grande para mí recibir este día, el reconocimiento de mi labor con tus años y que bueno, en la edición número 28 de este evento del cine mexicano haya sido yo favorecido con ese. El FIC le otorgó el Mayahuel Iberoamericano a Ángela Molina, actriz española con 40 años de experiencia en la pantalla, musa de diversos cineastas y una trotamundos en el cine. Este premio es el reconocimiento que yo misma hago a todas las personas con las que he trabajado a lo largo de estos 40 años y todos ellos juntos han hecho que yo sienta mi lugar en lo que es nuestro milagro, el milagro del cine. Los países invitados del festival son las naciones nórdicas y es un cineasta emanado de esa zona del mundo el que recibió ayer por la noche el premio Mayahuel Internacional de Plata. Jan Troel, uno de los grandes de la crónica cinematográfica mundial nacido en Suecia, pero cuyo talento lo ha hecho ciudadano del mundo.